Nuestro Dios es el Todopoderoso, es decir que no hay nada que Él no pueda hacer con su poder. Su gloria es eterna, todo lo conoce y todo lo puede hacer. Él es el Creador de todo lo que existe y no hay palabras que puedan llegar a describir su poder. Solo podemos decir que Él es poderoso y que nada hay imposible para Él. Dios está de nuestra parte y a nuestro favor. Lucas 7, 14 y 15 dice, Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Hoy el Señor te dice, levántate, ese sueño, ese anhelo que tienes en tu corazón. Va a cumplirse, levántate ese sueño, escríbelo, y decláralo, y proclámalo, porque Dios está de tu parte. El Señor puede hacer grandes cosas. Este joven estaba muerto dentro del cajón, y el Señor lo resucitó, y comenzó a hablar, y lo entregó a su madre. Cualquier dificultad que haya, en cualquier área de tu vida, si estás enfermo, y crees que no puedes ser sano, no digas esas cosas, piensa, estoy sano, porque si Jesús puede resucitar un muerto, puede sanarme a mí también. Que el Espíritu de Dios se imparta en tu vida, tanto el querer, como el hacer. Y te lo digo por el Pastor Alberto, que fue resucitado, de entre los muertos, porque estaba muerto, pero el milagro de Dios lo trajo a la vida. Él puede hacer grandes cosas, solamente deséalo, espéralo, y confía. Y oramos esta mañana creyendo, y declaramos a toda obra del inframundo, que quiere matar, robar tus sueños, que huyan de tu presencia, que huyan y se alejen todo impedimento y todo obstáculo, todo poder de muerte que ha venido sobre ti, sobre tu negocio, sobre tu casa, sobre tu empresa, sobre tus hijos, ahora mismo retrocede, y declaramos vida por la sangre del Cordero. Y le ordeno a todos tus sueños que se levanten, y que sigas soñando, y creyendo, y declarando que para Dios no hay nada imposible. Por eso, tú, donde quiera que estés, aún si estás muerto en algún pecado, si estás muerto en drogas, en alguna cosa, ahora mismo ordeno a todas fuerzas de las tinieblas que te suelten, y vuelvas a la vida, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Te bendigo este día. Un feliz martes. Amén. Amén. Amén.